Oiga doctora, devuélvame mi depresión, no ve que los amigos se apartan de mí, dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga doctora, devuélvame mi depresión, no ve que los amigos se apartan de mí, me repelí, ahora que a la carta cero cada día, y viajo por América y expresa algunas de las cosas. Oiga doctor que imaginaba odiosa, sabe que está muy bien. Oiga doctor, esta vez le falló la acupuntura, acaso no le pago las facturas, dejen en cómo estaba, por favor. Oiga doctor, a ver si tengo cura, solo quiero ser yo, y ahora aparezco mi caricatura. Oiga doctor, devuélvame mi fracasso, no ve que yo encantaba la marginación, devuélvame mi odio y mi pasión doctor, haga de caso. Quiero volver a ser aquel payaso, con alas en los pies. Oiga doctor, devuélvame mi excitación, llevo ya cinco meses sin una erección, incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Oiga doctor, cada miembro me hincharon, menos el viril. Oiga doctor, esta vez le falló la acupuntura, acaso no le pago las facturas, déjeme cómo estaba, por favor. Oiga doctor, que ya no se me empina, desde que me mandó, tener cuidado con la nicotina. Oiga doctor, esta vez le falló la acupuntura, acaso no le pago las facturas, déjeme cómo estaba, por favor. Oiga doctor, nada de disimulos, la cumbre se me está, clavando por momentos en el culo. Oiga doctor.